La cornisa de algún viento echó a andar el ventanal Entre tu sombra y yo Entre ese cielo y ese andar En un lenguaje algo prohibido, una mentira lacerada Una palabra hecha amada, aceptada o no Toda esa luz, todo ese andar Tú y yo La sonrisa de tus manos en mi cuerpo se acabó No te pretendo herir, solo me queda huir de ti Abrir la puerta encantada y levantarme en madrugada Y de pareja una almohada y acostarme en el sillón En lo abreviado del honor No te pude volver a escuchar Nunca más te veré La mentira que suda un corazón Y aún así Te quiero aquí En cada espacio, en cada fin Aún lo eres todo para mí Solo pienso en ti Una vez que cernava la creencia, hay otro viento En pra vocês do, não Entre tu patio y mi balcón Tuve tiempo de mirarte, tuve tiempo para amarte Tuve tiempo de correr, tuve tiempo y no Te podré volver a ver Nos prohibieron amar, reír, mirar Nos prohibieron cantar Te prohibieron llorar, pedir, amar Y aún así te quiero aquí En cada espacio, en cada fin Aún lo eres tú para mí Solo pienso en ti, en el que tengas que partir No ves que tengas que compartir Con las esquinas de tu amarga set La aventura de una fe, te quiero aquí En el silencio, en ese eco que se niega a morir En el pecado de tu voz Solo te quiero aquí En los vestigios, en las ruinas de lo que pude abolir No me resigno a perderte así Solo pienso en ti Aunque jamás estés aquí Aún sabiendo que ya te perdí Solo pienso en ti Solo te quiero aquí No lo pienso No lo pienso